Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Natalia en redes sociales podéis encontrarme como paso a paso blog que os voy a dejar por aquí por si queréis verme y en el vídeo de hoy vais a ver las tendencias para la próxima primavera 2018 así que, dentro vídeo no quiero que este vídeo sea infinito porque siempre me alargo muchísimo explicando las tendencias así que lo voy a hacer más o menos como siempre pero acortando y como más al grano como siempre hacemos, os voy a enumerar 10 tendencias que para mí son las claves para esta primavera 2018 y a medida que os voy hablando de las tendencias os iré dejando fotos todas las fotos van a ser de Zara para que el vídeo también tenga un sentido, un color y que esté todo como más unificado y ya está, vamos con la primera tendencia ¿Habéis oído alguna vez eso de la primavera a la sangre altera? vale, pues la primavera también altera a las tendencias, a los colores, a los diseñadores, a las tiendas, a todo porque las tendencias de esta primavera son totalmente opuestas entre sí locas, con muchísimo color, con muchísima energía y no sé, todo como con un sentido diferente tenemos que tener la mente muy abierta, probar cosas, innovar con cosas con looks mucho más arriesgados, mucho más divertidos, mucho más potentes así que va a ser una primavera muy divertida y seguramente ahora estéis viendo este vídeo y diciendo a esta tía se le ha ido la olla y no, voy a empezar por los colores que ya veréis que hay como una oposición entre ellos por una parte triunfan dos colores el amarillo, pero el amarillo fuerte el amarillo potente, amarillo casi pollo y por otra parte el lavanda que es un lila, un violeta, pero más clarito os voy a hablar en concreto del amarillo porque bueno, el lila me parece un poco más complicado creo que no llega con tantísima fuerza como llega el amarillo pero es que el amarillo de verdad va a inundar las calles se vio muchísimo en pasarela en el street style de las fashion wigs también se ha visto muchísimo yo creo que también es un color que capta la atención de los fotógrafos y por eso también se ha visto tantísimo en redes sociales se ve también mucho ya no solo un look monocolor sino también combinando el amarillo con diferentes colores cosa que no es fácil, me parece arriesgado pero si lo haces bien puede ser un look brutal y bueno, que el amarillo lo llevaremos en todas partes en zapatos, en bolsos, en accesorios, en prendas en lo que os dé la gana, viene el amarillo y precisamente en contraposición a lo que os acabo de decir de un tono fuerte, un tono potente vienen los tonos pastel unos colores muy muy delicados muy muy femeninos como muy pálidos muy claritos como muy monos el rosa palo el azul viene muchísimo también el amarillo pero unos cuantos tonos por debajo el naranja colores muy suaves, muy suaves, muy suaves que evocan a esa primavera a las flores a... no sé tercera tendencia y sé que cuesta pensar en tendencias de primavera 2018 cuando estamos pasando por una ola de frío total en la que todos estamos congelados pero bueno, es un hecho, es una realidad que las prendas de primavera ya están en tienda ya está todo de nueva colección poquito o nada queda de rebajas y tenemos que empezar a pensar en eso y además yo tengo ya muchas ganas de que llegue la primavera pero, pero tenemos que pensar que la primavera es una estación de tránsito entre el invierno y el verano y que durante el primer mes de primavera todavía hace bastante frío y por eso una de las tendencias que estamos viendo bastante fuertes bastante potentes son los chubasqueros que a mí me pareció algo curioso pero es que están todas las tiendas inundados de chubasqueros chubasqueros transparentes porque también se juega mucho con los materiales chubasqueros de muchísimos colores porque ya os digo que el color es fundamental esta primavera también los plumas los vimos durante el invierno y van a continuar durante la primavera que a mí es algo que me encanta tengo dos ya sabéis el mostaza y el rojo y me flipan y además se abrigan muchísimo y por supuesto las gabardinas que es un básico indispensable en cualquier look de entretiempo de primavera o de otoño tener una gabardina es algo básico y necesario y si además tiene un cierto toque safari que también se lleva mucho muchísimo mejor en tonos cálidos como el arena el beige el nude el marrón un marróncito claro el khaki esos tonos así que tres prendas de abrigo que van a triunfar en esta primavera los plumas o anorax los chubasqueros y por supuesto la gabardina o el trench vamos con dos tendencias que como os comentaba al inicio del vídeo también se contraponen son totalmente opuestas entre sí por una parte el traje chaqueta mucho ojo al traje chaqueta sobre todo simple sencillo sin ningún tipo de estampado pero de colores vienen los trajes chaqueta de todos los colores y combinados entre sí traje chaqueta rojo traje chaqueta amarillo verde rosa hay uno rosa que os dejaré por aquí que es espectacular traje chaqueta de todos los cortes de todos los diseños pero la única condición es que no sean estampados que sean monocolores tanto la parte superior como la parte inferior del mismo color sobre todo tonos pasteles que era una de las cosas que os comentaba al inicio del vídeo pero ¿cuál es el opuesto? pues sí continúa llevándose el estilo chandalero que ya os había comentado en el vídeo anterior que os voy a dejar por aquí el rollo más informal deportivo hace algunas temporadas le llamábamos sporty chic ahora se llama atleisure creo que se llama así si no os lo dejaré por aquí para que veáis como se escribe porque no estoy segura de estar pronunciándolo muy bien pero bueno básicamente es combinar los looks más deportivos y hablo de leggings hablo de chandals directamente de muchísimas capuchas de deportivas de un estilo mucho más desenfadado más informal como si fuese un look directamente para ir al gimnasio pero combinándolo en nuestro día a día ya sea de forma totalmente sport que estará bien vista no pasará absolutamente nada que vayamos con el look del gimnasio por la calle como combinado de una forma más chica con unos pendientes potentes con unas gafas de sol con estiletos si también he visto el chándal o los leggings con zapatos de tacón bueno todo vale es una tendencia que está ahí que está pisando muy fuerte que se contrapone a los trajes chaqueta que ya sabéis que son piezas mucho más elegantes más sobrias más formales y está en contraposición en todos los vídeos de tendencia me gusta introduciros algún estampado uno o dos estampados que veremos muchísimo durante esa temporada y en esta ocasión una vez más me veo obligada a hablaros de los lunares porque los veremos muchísimo pero esta vez no serán lunares chiquititos o topos pequeñitos no no serán lunares muy grandes en todo tipo de prendas desde los bolsos hasta vestidos vestidos enteros con lunares bastante grandes además combinados en diferentes colores en colores que se oponen entre sí incluso rosa y rojo que en principio puede parecer que no tiene nada que ver pero también se llevará y bueno que veremos estos lunares en todas partes así que yo tenía que transmitiros esta información porque si os gustan los lunares estáis de enhorabuena antes de hacer este vídeo me di una vuelta por las tiendas un poco para ver que era lo que había lo que más presencia tenía en las tiendas y lo que mejor posicionaban también en tiendas y una de las cosas que me sorprendió muchísimo es el punto veremos el punto en todo tipo de prendas que es algo que me ha sorprendido muchísimo yo soy muy muy fan del punto podéis verlo pero no lo veremos solo en chaquetas sino que lo veremos en kimonos en pantalones en pantalones largos y en pantalones cortos en faldas en una combinación de punto ya sea del mismo color o diferentes colores prendas de punto por todas por todas partes así que el punto parece que vuelve otra vez esta tendencia me encanta por la originalidad por lo diferente por lo sofisticado por lo chulo que es y porque me divierte y son los escotes en la parte superior de diferentes estilos y diferentes tipos enseñando los hombros enseñando solo una parte del hombro enseñando el pecho enseñando la espalda escotes para todos los gustos que me parecen muy sexys muy elegantes van a ser los protagonistas de esta primavera estoy muy emocionada por esta tendencia porque me gusta mucho sobre todo el escote de hombros y de espalda así que atreveos con los escotes esta primavera porque son tendencia están de moda y reinarán en las calles y como siempre hago dejo las tendencias en accesorios para el final aunque podría hacer un vídeo solo de tendencias de accesorios porque esta primavera los accesorios van a tomar protagonismo así que si queréis que hago un vídeo dedicado únicamente a las tendencias en complementos y accesorios para esta primavera dejadmelo en los comentarios y dadle a like a este vídeo y así me lo preparo porque como quiero hacer este vídeo de tendencias solo con 10 tendencias para que no se haga pesado y para que sea un resumen que aglutine un poco todo lo que se está viendo en tiendas en este momento pues eso únicamente tengo capacidad para dos accesorios y he elegido por una parte las riñoneras que a mí las riñoneras que se veían en los 80 90 no me gustaban nada la típica riñonera de toda la vida a mí esa no me gusta la que llevas aquí como de cinturoncillo no me gusta pero bueno las cosas claras la riñonera se ha reinventado tiene un aspecto diferente de hecho Gucci Chloe grandes firmas han sacado su propia versión de las riñoneras que la verdad es que queda bastante bien ya sea con blazer con vestido que incluso me está gustando Zara por supuesto también ha sacado su propia versión el resto de tiendas han sacado su propia versión y bueno nunca digas nunca igual antes o después me veo con una riñonera es cierto que no son fruto de mi devoción pero bueno ahí están las riñoneras son tendencia considero que son bastante prácticas que son muy cómodas las llevas simplemente a la cintura y no tienes que cargar con nada en la mano pero bueno yo todavía no soy muy fan dejadme en los comentarios si vosotros sois fans o no de las riñoneras tengo mucha curiosidad y bueno pasamos a lo siguiente y por último y he reservado mi favorita para el final que son los bolsos de rafia es cierto que el verano pasado la rafia ya venía pisando fuerte se convertía en el protagonista de todos nuestros bolsos y de prácticamente todo porque todo estaba inundado ibas a la playa y veías rafia por todas partes y otra vez vuelve a ser protagonista de hecho estaréis viendo en pantalla muchísimos muchísimos falsos de diferentes estilos cestitas de mimbre efectivamente la rafia no sé diferentes colores combinados con lacitos diferentes formas pero bueno lo cierto es que se lleva ya no solo para ir a la playa sino también para salir de noche a una fiesta de verano o a una fiesta de primavera para salir a cenar ya no es algo como muy de playa sino que podemos llevarlo para absolutamente todo y a mi esta idea la verdad es que me encanta bueno chicos hasta aquí mi vídeo de tendencias primavera 2018 evidentemente habrá muchísimas otras tendencias pero he querido rescatar las que yo más he visto en tienda las que me han llamado más la atención las que acaparan un protagonismo especial tanto en webs como también en tiendas físicas y que creo que se llevarán y que son algo que veremos en la calle realmente porque luego hay otras tendencias que son muy locas y que directamente pues veremos puntualmente en instagramers en itgirls en itboys en otros muchos sitios como revistas editoriales ta 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 pero que no veremos en la calle y al final esto es moda real una cosa es que nos divirtamos que hagamos locuras y otra cosa es que lo llevemos al extremo pero en cualquier caso espero que os haya gustado que os haya dado ideas que os haya inspirado me despido hasta el próximo vídeo os mando un beso enorme gigante gigante importantísimo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo un poquito los labios hola que siempre me preguntáis por él y aquí está medio vídeo grabado y se me había olvidado poner el micro y os preguntaréis esta tía se ha vuelto loca a que viene esto bueno bien está todo lo que os haga felices pero estas son las tendencias pasapalabra